Hola chicos y chicas, hoy os traigo una muy buena noticia. He estado fozando, como se dice, en gallego, o se dice aquí, o se dice en otros sitios, toqueteando, hurgando... Bueno, pasan muchos coches por aquí. Espero que me escuchéis bien y os traigo buenas noticias, como os decía. Tengo la aplicación... Tengo la aplicación Outdoor Maps y la verdad que me ha sorprendido, pero para bien. Ahora os explico. Bueno, voy a hacer el vídeo este un poco corto, si no, con tanto coche no os doy hablado. Bien, pues recordad antes de nada suscribiros, like si os gusta el vídeo y la campanita. Y muy importante, ya está el sorteo, os dejo abajo en el enlace. Tenéis que seguir las órdenes de ese vídeo para poder participar. Y hoy subiré otro nuevo. Bueno, vamos a aprovechar que no vienen casi coches. Y lo que vamos a hacer, no me voy a enrollar más. Vamos al reloj y os voy a enseñar cómo funciona. Y he conseguido que mejorara mucho. Y ahora funciona muy muy bien, ya veréis. Es un poquito complejo, por eso hoy no os voy a enseñar cómo se pasan años y se quitan archivos de esa aplicación. Os enseñaré otro día porque es algo complejo, pero hoy vamos a ver cómo funciona. Vamos allá. Bueno chicos, había descargado una ruta, pero me quedo un poco lejos, entonces lo que he decidido es crear una ruta. Es una ruta por un camino que más o menos conozco. Lo vamos a crear. Aquí empezamos exactamente donde estamos. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí hay una playa y tiene unas escaleritas. Entonces vamos a cambiar y vamos a ponerle dibujo libre porque aquí... Espera, aquí es donde están las escaleras. Perfecto. Y ahora vamos a seguir con el dibujo libre hasta aquí. Llegaríamos aquí. Y vuelvo a ver carretera. Aquí van un kilómetrito. Vale, entonces volveríamos a poner el dibujo normal. Iríamos por aquí, por aquí, por aquí. Llegaríamos al final de la playa. Y volveríamos para atrás, por aquí. Perfecto. Ahora vendríamos para aquí, para aquí, para aquí. Y daríamos vuelta para atrás. Perfecto. Y volveríamos para aquí. Y ya estaría. Lo primero que tenemos que ver es que está desvinculado del móvil, que lo pone ahí arriba. Vamos a acceder a la aplicación. Que es la de Outdoor Maps. Bien. Vale, ya estaría. Accedemos a la ruedita de la derecha. Y le damos a Pick. Donde pone ahí Pick. Escogemos la ruta que queremos, que yo la he creado. Y la que pone Ruta por Gandario. La pulsamos. Le damos al botón de atrás. Y aquí estaría. Veis que aunque no tengo vinculado el móvil, tiene el mapa. Os explico ahora el porqué. Porque ha cargado en el caché. Mira, si alejamos lo suficiente. Veréis que llega un punto que ya no muestra más mapa. Porque carga en el caché un mapa. Lo cual es la primera aplicación de este reloj que se lo veo hacer. Y está genial. Pues lo que vamos a hacer es, lo primero, buscar el GPS. Ya lo he encontrado. Si veis, vamos a acercar. Que ya os enseñaré una cosa. Si os fijáis, estamos justo... Bien. He conseguido un truquito que os voy a enseñar ahora. Es porque antes no nos dejaba acercar lo suficiente. Pero aquí si veis, donde pone Map Data, os deja escoger dos. El de arriba es el Topo Mapa. Que ese no deja acercar lo suficiente. Y este, que es el que tengo yo escogido. Os deja acercar lo que os dé la gana. Pues bien veis. Estaríamos muy cerquita de comenzar. Vamos a alejar un poquito. Y vamos a comenzar la ruta dándole al Play. Pulsamos el Play. Y ahora, durante el camino, os haré varias pruebas. Vamos primero a comenzar. Y lo que voy a hacer es acercar más. Ahí veis la flechita al haberle dado al Play. Y vamos a ver ahora, al comenzar a caminar... Ahí está. Veis que está haciendo, como le llamo yo, el árbol de Navidad. Y estamos acercados. Mira, podemos acercar mucho más. Y veis ahí que el acercar mucho más es muchísimo más preciso. O podemos alejar más con la ruedita y verlo a más distancia. A vuestro gusto. Y lo bueno de este mapa es eso, que nos permite ponerlo a la distancia que nosotros queramos. Y ahora, al haber comenzado en el propio mapa, nos pone varias informaciones. Aquí las pulsaciones y a la derecha, en metros, la distancia que llevamos. Si pulsamos a la izquierda, nos va poniendo otros datos más. Que es la distancia, el movimiento total en segundos, la velocidad que llevamos, la elevación y alguna cosita más. Ya estamos llegando al punto, donde ahí adelante me meto para las escaleras. A ver si lo marca bien. Ahora tengo el mapa muy cerca, que lo podemos alejar si queremos. ¿Veis? Lo podemos alejar o acercar a nuestro criterio. Yo voy así porque lo veo bastante bien. Aquí tenemos, y nos marca las escaleritas aquí. A ver, justo aquí. Y ahí las tenéis, que están cerradas. Pero, están cerradas por una valla, pero bueno. Vamos a pasar igual. Igual cayó alguien bajando por aquí. Bueno, están un poquito hechas polvo. Y a lo mejor para que no bajen niños, o cayó algún niño, o alguna cosa así. Y entonces, por eso las taparon. ¿Veis? Que la verdad que la... Esperad. Vamos a ponerle un poco más de claridad. Veis que la aplicación cuesta 10 euros, pero los merece. Porque de momento, de todas las aplicaciones que he probado, que van 7 o 8, es la aplicación, digamos, más completa. Que por lo menos podemos ver el mapa. Podemos seguir la ruta, acercar al máximo, porque se puede acercar un montonazo. Y podemos acercarlo, ponerlo a nuestro gusto y lo mejor ver. Mientras seguimos, luego os enseñaré, os pondré por ahí, aquí no ahora, bueno, aquí o al final, os pondré el mapa, que he conseguido meterlo en Garmin. En Garmin Connect. Ya os enseñaré, que os haré un vídeo aparte, moler este vídeo a likes, para que os haga un vídeo aparte. Y os enseñaré cómo se meten las rutas en el reloj, cómo se sacan después de grabarlas, cómo se pasan al Garmin, todo esto. Es un proceso, un poquito complejo, no sé, que sea muy difícil, pero las primeras veces a lo mejor sí. Entonces, ese vídeo que os voy a hacer, sí que os voy a recomendar en el vídeo, que lo guardéis. Para las veces, sobre todo las primeras veces, y así poder seguir, o sea, hacerlo correctamente. Vale, no me enrollo más y vamos a seguir. Bueno, ya estamos en la playa, hemos bajado por esas escaleritas. Perfecto, y estamos aquí en la playa, donde seguimos la ruta. Vamos a ver por dónde vamos. Y lo que os he dicho aquí, lo que podemos hacer es, si queremos ver por dónde hemos ido, lo que hemos hecho, podemos alejar el mapa, lo suficiente para verlo, lo podemos acercar tanto, tanto, que si damos una S, como aquí, nos lo grabe, si nos vamos recto, o sea, podemos hacer lo que nos dé la gana realmente. Es, la verdad, que es una aplicación muy completa y que funciona muy bien. Bueno, vamos a seguir la ruta, seguir grabando y haciendo las impresiones. Bueno, antes de cortar el vídeo, estamos llegando ya al primer kilómetro y vamos a ver cómo va. Y vamos a ver también qué es lo que nos marca aquí a la izquierda. Bien, aquí a la izquierda lo que nos marca es la distancia, el tiempo que llevamos, caminando y el tiempo total, porque me he parado un poquito para enseñaros, la velocidad y las alturas. Vale, pues vamos, ahora estamos obviamente a nivel del mar. Bueno, no cabe duda. Pues vamos a llegar al primer kilómetro. Y recordad, ahí abajo nos pone las pulsaciones. También nos pone algo que es en qué escala tenemos el mapa, que es a 5 metros. Pero podemos acercarlo más, alejarlo más, como nos dé la gana. Este mapa que os he enseñado al principio permite acercarlo hasta un metro. Para que sea súper preciso. Veis que si me paso de la línea un poco, también me lo dice. O sea, muy preciso. Bien, estamos llegando ya al primer kilómetro. A ver qué nos muestra. Nada, no nos dice nada, simplemente hemos llegado y ya está. Pues vamos a seguir. Ya estamos llegando al final de la ruta. Ahora lo tengo acercado a 50 metros, que es un poco separado, solo era para verlo. Podemos acercarlo más, ahora está a 10 metros de distancia. Y podemos ponerlo, como os he dicho, a la distancia que nosotros queramos. Simplemente estoy grabando ahora, porque ahora nos mandaría dar vuelta, en teoría, la ruta. Lo que vamos a hacer es desviarnos un poquito, a ver cómo lo marca en el mapa y volver, nada, unos metros solo. Vamos a acercar más el mapa, para verlo al máximo. Bien, perfecto. Aquí, la ruta nos mandaría dar vuelta, más o menos, por aquí. Sí, veis. Entonces, nos vamos a desviar, que aquí hay una pequeña cuesta. Solo un poquito, nada más. A ver cómo lo marca en el mapa. Ya veis que, al tenerlo tan cerca, se lo marca muy claro. Si nos alejamos un poquito, no se vería tan claro. Por eso es tan importante tener la distancia justa. Entonces, habría que dar vuelta, porque se ve claro que hemos ido por donde no era. Entonces, nos damos vuelta y volveríamos para atrás. Para la ruta. Y ya estaría. Y este es el recorrido que os estoy enseñando para que vierais también un poquito el paisaje, y la playa, y las olitas, y todo eso, nada más. Pues nada, vamos a seguir la ruta. Vale, chicos, ya estamos llegando al final, lo cual vamos a pararla ya. La pausamos. Ahí está. Le daríamos... Uy, una mosquita ahí. Por mi brazo. A ver. Le daríamos al visto bueno de la derecha. Y ahí ya estaría. Le podemos cambiar el nombre. En principio vamos a dejarla así. Y luego, ya estaría. Saldríamos de la aplicación. Vemos la batería que le queda, que es un 75%. Perfecto. Perfecto. Bien, mi veredicto es... Vamos a hablar primero del consumo de batería. La primera media hora me ha consumido aproximadamente entre un 10 y un 12% de batería, pero ha sido porque al estar grabando he mirado mucho el reloj. Entonces he hecho otra prueba, que es después de la primera media hora, hasta que he terminado, que son 45 minutos, o sea, en 15 minutos, he mirado, apuntado, y tenía un 77%. Y cuánto consumo ha hecho. Y ha hecho aproximadamente un 1% o un 1,5% en 15 minutos. Usándolo como lo usaría cualquier persona en senderismo, mirándolo entre cada minuto y cada dos minutos, más o menos. Y me ha consumido eso, un 1%. Entonces, si forzamos mucho en él, nos va a durar, por la pantalla obviamente, el GPS no consume tanto, nos va a durar entre 5 horas, aproximadamente 5 horas. En el de 42 milímetros, en el de 46 lo doble, 10 horas. Bien, si lo usamos en uso normal y no forzamos tanto, porque claro, al principio andaba con la escala para arriba, para abajo, una vez que ya tenemos la escala que nos guste, la dejamos, que para mí es entre 10 y 20 metros la aproximación, pues ya pasa a consumir aproximadamente, es un 4% a la hora, aproximadamente, o un 5%. Pongámosle un 5%, que es más fácil de calcular, entonces serían 10, unas entre 16 y 20 horas. En el de 42 milímetros, en el de, en el otro el doble. Pero bueno, me parece mucho, vamos a poner un 12 o 13 horas. Pero sí, usado normal nos va a durar más de 10 horas, usado de la otra manera, menos de 10, unas 5 horas o 6. Se nos dura aproximadamente así, la batería. Luego, mis impresiones, impresionante, porque se puede acercar lo que queremos, podemos en cruces acercar mucho, alejar más, o sea, a nuestro gusto. Realmente, para mí, entre 10 y 20 metros de distancia, como os he dicho, es la mejor opción. Entonces, me parece una opción muy válida. Luego, lo que me ha gustado es que consume muy poca batería la segunda parte del recorrido. Cuando lo usaba normal, os explico el por qué. Porque otros GPS, o sea, otros seguidores de ruta que hemos hecho, al girar el brazo, teníamos que estar 5 segundos esperando o más para ver el punto exacto. Aquí tarda menos de un segundo en mostrarte el punto exacto. Entonces, miras y en un segundo o dos, ya ves si vas bien, por dónde vas, y ya giras el brazo y ya es... Sería menos tiempo de consumo de batería. Por eso duro tanto en la segunda vuelta. Mi conclusión, es una aplicación... Esperad, que pasan coches. Mi conclusión, es una aplicación, a ver, que cuesta 10 euros, pero yo creo que los vale. Porque os voy a poner por ahí el mapa, y este mapa, por aquí, este mapa, lo he conseguido meter en Garmin. Ya os enseñaré cómo es un mapa desde Garmin, desde la aplicación de Garmin Connect. Ya os enseñaré el cómo en otro vídeo. Y pues por eso, mis conclusiones, es que es... Vale 10 euros, pero es casi de 10. O sea, no de 10 euros, sino de nota de 10. Vale aproximadamente... O sea, le daría un 9,5 por dos cosas. Le faltan dos cositas, que cuando te desvíes de la ruta, te pitara o te vibrara, que al kilómetro te avisara, sería ideal. Y una última, que tuviéramos un poquito más de información a la hora de ir caminando. Porque tenemos... Vale, tenemos la velocidad, la distancia, la elevación... Las pulsaciones, que son información muy buena. Pero nos falta a lo mejor alguna poquito más de información. Pero bueno, más que suficiente. Pues nada, los coches... Me están complicando un poco esta review. Y es lo que estamos a la hora de comer, que yo estoy sin comer. Bueno, resumen. La mejor que he probado. La mejor offline. ¿A qué me refiero? Sin vincular al móvil. Si vamos vinculado al móvil, cualquiera nos vale. No tendríamos ningún problema. Pero si vamos vinculado al móvil, también podríamos usar la pantalla del móvil, que es más grande. Entonces, sin vincular al móvil, la mejor que he probado. Habéis visto, con dos pruebas. Esforzando mucho, que es cuando estuve andando en la ruedecita para dejar acercar, grabando mucho. Muchos minutos de grabación. Nos dura cinco horas. Sin grabar tanto, nos dura una barbaridad. Más de diez horas, entre quince y veinte aproximadamente. O incluso más, porque casi no miramos el reloj. Realmente lo miramos un segundo, nos muestra la posición y ya lo giramos. Y ya se apaga la pantalla. O sea, dura una barbaridad. Entonces, ¿recomendable? 100%. Bueno, recordad, suscribiros, like, campanita. Muchos likes para que os suba el vídeo de cómo se pasan y quitan las rutas de este GPX. Y pronto os voy a hacer una review que me salió sin querer. Que es las actividades que hagamos con Samsung Health, poderlas convertir en GPS y en rutas que la gente pueda seguir. Bueno, no me enrollo más y hasta aquí por hoy porque los coches no me dejan casi ni hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!